¿Les ha pasado que hicieron todo el trabajo, pero su compañero se llevó el crédito por solo las diapositivas? Algo así le está pasando a este par. El 28 de febrero, la Universidad Regional Autónoma de los Andes entregó el título de doctor honoris causa al presidente Daniel Novoa. Le dieron este reconocimiento por servir a la ciudadanía y al Ecuador, según la Secretaría de Comunicación de la Presidencia. El acto tuvo lugar en la sede de la universidad en Tizaleo, Tunguragua, y así le siguieron echando flores al presi por su labor, a tal punto que el edificio del campus universitario le pusieron Daniel Novoa así. Sí, el nombre del primer mandatario, y aquí entre nos el clima se puso bien tenso. Y ustedes dirán, ¿qué mismo pasa? La novedad aquí es que quien puso la primera piedra para esta construcción fue el expresidencial y entonces vicepresidente de la República, Otto Sonnenhausner, allá por el 2019. Nadie sabe para quién trabaja, pues Otto ni siquiera fue invitado a la entrega de la obra, peor que su nombre queda impregnado en algún bloque de la nueva edificación que fue financiada por su gobierno a través de un crédito de 4,5 millones, otorgado por el Banco de Desarrollo del Ecuador a una tasa aproximada del 8%. Pero esta vez no fue la altura de Otto que se vio desde la megastructura, sino el gran nombre de Novoa. En todo caso, Tungurahua ya cuenta con este proyecto que es a largo plazo, con etapas de 10, 25 y 50 años. Se levantó en 20 hectáreas y tiene, entre otras cosas, teatro, auditorio, residencia universitaria, un hotel que beneficiará a los 10.000 estudiantes que se educarán en este edificio.